Pues estamos en un espacio de formación en derechos sexuales y reproductivos, especialmente articulando desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas con la UNIPO, haciendo reflexiones en torno a las sexualidades de las visiones propias de los pueblos indígenas, en este caso desde el Cueblo Aguá, y pues estuvimos dos días trabajando con los mayores, con las mayoras, en los temas de transformaciones y cambios desde mujeres y hombres para tomar decisiones con relación a su sexualidad, eso es lo que hemos estado haciendo el día de hoy. Ayer iniciamos con una reflexión y con un intercambio de experiencias con otros pueblos indígenas, uno del norte del Cauca con el pueblo Nasa, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, vinieron a presentar su experiencia de articulación y formación política en el proceso de juventud, y posteriormente hicimos un diálogo de saberes con mayores y mayoras, hoy retomamos con una mayora mujer que nos estuvo hablando desde toda la feminidad del Pueblo Aguá, ayer estuvimos más con todos los masculinos del Pueblo Aguá, desde el arte y la pintura especialmente hicimos pinturas y un mural de artistas relacionado con cómo era antes la vida en el Pueblo Aguá y cómo es ahora para los jóvenes en el Pueblo Aguá, y ya posteriormente hoy hicimos una especie de fotografía de danza consciente para tomar y ser conscientes un poco de nuestros cuerpos. Bueno, habíamos convocado desde la Consejería de la URIPA y con apoyo de UFA a un encuentro de jóvenes indígenas Aguá y aquí mismo habíamos invitado también a otros pueblos indígenas de otro departamento y del departamento de Nariño para compartir diferentes experiencias que están llevando, procesos de formación, donde trabajo con jóvenes y pues en especial ahorita terminamos de tratar el tema de derechos sexuales y reproductivos ya con jóvenes y jovencitas pues que ese es un tema bastante complicado en nuestra religión, en nuestro territorio, por ese motivo pues estamos tratando de sensibilizar a la juventud para prevenir muchas situaciones de embarazo a tempranedad, abandono a hogar, todo ese problema tiene que pasen nuestros recuerdos. Muy contento de haber tenido este encuentro con pueblos indígenas, principalmente pues con pueblos de la comunidad Aguá, donde nos vamos con un acervo cultural bastante grande e interesante para llevar a los jóvenes de la Junta de Acción Comunidad del Barrio y a todas las comunidades a las que vayamos a impactar. Sin duda hay que seguir rescatando la tradición y la cultura de todos los pueblos que conforman el Pacífico Nariñense para con base en ellos empezar a trabajar en las problemáticas que tenemos en todos los temas, en este caso pues derechos sexuales y salud sexual. Creería uno pues que no pueden contar mucho, pero todo lo contrario, hay mucho para aprender desde la cosmovisión de los Aguá, desde los saberes ancestrales de los Aguá y nos hace a nosotros pensar en rescatar también los saberes tradicionales de las comunidades negras para también tratar este tipo de temas, para abordar este tipo de temas a partir precisamente de las tradiciones y las costumbres que tenemos que empezar a recuperar para construirnos y reconstruirnos como pueblo negro. Sería compartir todas las experiencias que nos brindan, transmitirlas por la emisora para que así mismo nuestros hermanos que se encuentran en los diferentes recuerdos lejanos puedan ellos escuchar y así mismo pues saber de lo que se está haciendo con esta consejería que es de Niñez Juventud. Bueno, esta experiencia me pareció muy importante, creo que desde hace rato teníamos pendiente un espacio en el que las organizaciones pudiéramos compartir experiencias y apoyarnos mutuamente para seguirnos fortaleciendo. Llevo un mensaje al Cauca de resistencia, de que acá también hay una comunidad que está resistiendo que está exigiendo sus derechos y que hay un proceso juvenil que está iniciando que hay que fortalecer mucho porque de esto depende que nuestras bases políticas y organizativas surjan y la organización siga fortalecida. Entonces creo que el día de hoy tuvimos muchos logros, nosotros desde el Cauca pudimos compartir un poco nuestra experiencia organizativa que ya tiene varios años, pudimos compartirles algunas líneas de formación que estamos aplicando en el Cauca con unas escuelas de formación política, artística y cultural. Entonces motivamos también mucho a los muchachos para que este proceso lo continuemos, para que aprovechemos mucho los mayores que todavía están y acompañan el proceso y para que desde la consejería también de Juventud y Niñas de la UNIPA se siga apoyando este espacio y no se deje terminar, que se le haga un seguimiento y se siga profundizando en los temas. Y bueno, el mensaje es ese y también la invitación a los jóvenes de acá para que vayan al Cauca, nos visiten, conozcan la experiencia y sigamos trabajando entre organizaciones. Creo que es muy importante porque nosotros no estamos solos y las problemáticas que en este momento estamos afrontando son muy graves, tenemos un problema muy grande que tenemos en común con Nariño y es la presencia de los grupos armados y la presencia de los cultivos ilícitos. Esto provoca muchas amenazas a la juventud porque hay reclutamiento, hay consumo, hay diferentes problemáticas que tenemos que afrontar y esto lo vamos a afrontar solamente si hay conciencias en la juventud, si hay unas bases claras. Entonces creo que el camino es fortalecer la identidad cultural y que nosotros sigamos defendiendo este proceso porque somos la semilla que está germinando. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.